¿Qué tal chicos? Mi nombre es Jacqueline Sarria, su profesora de biología. Esta semana vamos a estudiar el capítulo número 12, genética del sexo o la genética de Morgan. Muy bien chicos, en esta semana, como les había mencionado, vamos a ver genética del sexo. El sexo es un carácter biológico que está genéticamente determinado. La determinación cromosómica del sexo se produce en el momento en que se forma el huevo o cigoto, conocido como determinación primaria. En el sistema XY, los machos son heterogaméticos porque forman dos tipos de espermatozoides. Recordemos que cuando ocurre la meiosis, XY, aquí van los X dobles, los Y dobles, y al finalizar la meiosis tenemos X simple, X simple, Y de cromosoma simple y Y de cromosoma simple. Al final tenemos 2-2. Por eso es que en las probabilidades de tener hijos, varones o mujeres, en cada nacimiento, la posibilidad de tener un varón es del 50% y la posibilidad de tener una niña es del 50%. Las hembras de las especies cuya determinación es el sistema XY son homogaméticas porque forman ovocitos de un solo tipo, ya que las mujeres somos XX. De igual manera ocurre aquí lo mismo, ¿verdad? X doble, X doble, y al finalizar la meiosis, bueno, sabemos que te las degeneran, pero igual todos serían X. Chicos, hay que tener aquí en cuenta lo siguiente. La determinación del sexo, genéticamente determinado, no en todos los seres vivos es así. En algunos individuos, la determinación del sexo se da por la temperatura, como en el caso de los reptiles, ¿no? De acuerdo a temperatura, de acuerdo a qué tan al fondo están enterrados los huevitos de un cocodrilo, van a salir hembras o machos. De igual manera, algunos individuos, algunos anfibios y peces incluso también, algunos, no todos, ¿eh? Pueden cambiar de sexo en etapa juvenil, dependiendo de cuántos individuos, hembras y machos hay en la población. Se sacrifican y cambian de sexo para asegurar la cantidad de descendencia en la siguiente generación. Así que no en todos la determinación del sexo es genética, por si acaso. Y no en todos los animales, la determinación del sexo es XY. Algunos individuos tienen otro tipo de cromosomas. Algunos, todos tienen los mismos cromosomas, pero se activan genes dependiendo de la temperatura. Otros, por ejemplo, como las aves, tienen el sistema ZW, ¿sí? En donde la hembra es ZW y el macho es WW. Es diferente. Hay diferentes tipos de sistemas de determinación genética del sexo, por si acaso. La determinación del sexo nos indica, ¿no? A formarse el huevo cigoto se da por el sistema XY. Machos heterogaméticos, ya que el macho es XY, y las hembras XX. Por aquí vamos a tener algunos datos también muy interesantes. En los humanos, los cromosomas sexuales son XY. Estos cromosomas presentan un segmento homólogo donde se ubican genes, cuya transmisión no se diferencia de la que siguen los genes ubicados en los cromosomas autosómicos. Esta es la genética parcialmente ligada al sexo, es decir, son genes de herencia tipo mendeliana. Sin embargo, hay un segmento diferenciado en el cromosoma X, donde se localizan los genes ginándricos, como los responsables de cegra nocturna, daltonismo y hemofilia. Esta es la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo se da gracias, vamos a graficarlo de esta manera, el X y el Y. Esta es la porción homóloga y esta es la porción diferencial, la porción que es diferente y la porción idéntica. Cuando analizamos los genes que se encuentran en la porción idéntica, por aquí, este gen de aquí también se encuentra por aquí y este gen de aquí también lo encontraremos por acá. Estos genes, como hay dos, tanto uno en el X y otro en el Y, y si fuera XX igual habrían dos, ¿verdad? Por eso estos genes siguen un comportamiento mendeliano, tienen un comportamiento mendeliano. Y esto es la famosa herencia parcialmente ligada al sexo. Aquí encontramos, por ejemplo, la retinitis pigmentosa y la ceguera para los colores. Mientras que en la porción diferencial, aquí, por ejemplo, si por aquí encontramos un gen, no va a estar en el Y, pues no, porque el Y carece. Aquí nosotros vamos a encontrar varios genes, tales como el gen de la ceguera nocturna. Encontramos el gen del daltonismo y la hemofilia. Recordemos que el daltonismo es cuando las personas... El daltonismo, por si acaso, hay diferentes tipos de daltonismo. Hay diferentes grados de daltonismo. Por si acaso, el daltonismo común es cuando la persona confunde los colores rojos con verdes. Pero hay otros tipos de daltonismo en donde no visualizan ciertos colores y tiene diferentes grados, por si acaso. El daltonismo no siempre es el mismo en todos los seres humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la hemofilia, la hemofilia, chicos, es cuando no hay coagulación sanguínea, ¿verdad? Al no tener coagulación sanguínea, obviamente es muy peligroso que la persona reciba un golpe porque va a tener rápidamente una hemorragia. Por último, nos mencionan también que hay un segmento diferencial en el cromosoma Y donde se encuentran los genes holándricos, como el de la diferencia testicular, el de la diferenciación testicular. Y el de la hipertricosis. A eso se le conoce como la herencia restricta al sexo. ¿Y por qué restricta al sexo, chicos? Debido a que solo lo poseen los varones. Únicamente los varones. Son genes que se encuentran en esta porción. En esta porción encontramos el gen de la hipertricosis. ¿Qué cosa es la hipertricosis? Mucho pelo a nivel de la oreja. Y encontramos también este famoso gen de la diferenciación testicular. Chicos, el gen de la diferenciación testicular, conocido también como el gen SRY, es el gen que va a desarrollar testículos en vez de ovarios. Es aquel gen que va a evitar que el conducto excretor y reproductor se separen y se mantengan juntos, lo cual nos va a generar el órgano copulador conocido como pene. A ver, chicos, aquí una pequeña explicación. Y eso hay que, por favor, tomarlo siempre con bastante punto de vista científico. En el proceso evolutivo, en la separación, en la diversificación de nuestra especie para varón y mujer, recuerden que nosotros venimos de un ancestro hermafrodita, un recontraancestro, tal vez de los reptiles primitivos de donde evolucionaron los mamíferos, era muy probablemente un hermafrodita. Por eso es que nosotros, en desarrollo embrionario, el cromosoma X es más fuerte, más resistente, y desarrolla primero antes que el cromosoma Y cuando lo tiene. Hace como 10 años atrás, salió una publicación muy llamativa en una revista científica en Estados Unidos, en donde, obviamente, el título para llamar la atención de la población decía todos los humanos en un inicio fuimos mujeres. ¿A qué se refiere esto? Claro que, bueno, no hagamos controversia debido al contexto moderno, pero ¿a qué se refería exactamente ese título? Cuando las personas empezaron a leer el artículo, porque obviamente el título era muy llamativo, empezaron a visualizar de que en el desarrollo embrionario, primero, en las primeras horas, casi primeros días, el desarrollo del embrión se daba gracias solo al cromosoma X. El Y todavía no se activaba. Y el cromosoma Y, cuando lo tiene, el embrión, o sea, cuando va a ser un futuro niño, el cromosoma Y se activa días después. ¿Para qué? Para el momento de ir formando la parte ya de ectodermo, endodermo, mesodermo, e ir desarrollando lo que va a ser a futuro la genitalia, el gen SRY que se encuentra solo en el cromosoma Y se activa. Se activa. Entonces, internamente, el aparato reproductor forma futuros, internamente va a formar futuros testículos, ya no ovarios. Y los conductos, como nosotros sabemos, las mujeres tenemos el conducto excretor y reproductor por separado, meatourinario y vagina. En cambio, los varones tienen ambos conductos fusionados, formando el órgano copulador. En el caso de un embrión varón, esos conductos no se separan, se quedan juntos en el desarrollo embrionario. El gen SRY es el gen que evita que los conductos se separen y que se formen ovarios en vez de testículos. El gen SRY, chicos, gracias a este gen, por eso se le conoce el gen de la determinación sexual. Cuando no hay SRY, desarrolla una mujer. Por eso, aquellos que ya saben lo que es el síndrome de Turner, que lo vamos a ver el día de hoy. El síndrome de Turner es una mujer, o sea, desarrolla primero un humano, un humano que tiene un solo cromosoma X. Cuando hay un solo cromosoma X, chicos, ¿qué podríamos decir? ¿Es hombre o mujer? Si vemos solo un cromosoma X, en teoría no sabríamos, ¿verdad? Porque un solo cromosoma X, los varones tienen un X, y las mujeres también. El segundo cromosoma sexual en el varón es un Y, y en la mujer es otro X. Pero un ser humano que tiene un solo cromosoma sexual, un X, desarrolla una mujer. De ahí también es de donde se conoce toda esta historia evolutiva. El síndrome de Turner llamó muchísimo la atención para conocer los orígenes de la diferenciación sexual en nuestra especie, ¿sí? Tomemos esto, como les digo, por favor, ustedes, futuros profesionales, tomémoslo con bastante punto de vista científico y evolutivo. Estamos hablando netamente de ciencia. ¿Entendido, chicos? Muy bien, continuemos entonces. La herencia influenciada por el sexo, sí, influenciada por el sexo, esto se refiere a las hormonas. El sexo es influenciado por las hormonas, sean hormonas de características, que no son características sexuales secundarias, hormonas de comportamiento. La herencia influenciada por el sexo se refiere a hormonas, principalmente. Los responsables de los fenotipos que presentan machos y hembras son genes autosómicos, pero su expresión depende de la constitución hormonal del individuo. Quiere decir, si es mujer o si es varón. Ambos pueden tener los mismos genes, pero la expresión de estos varía de acuerdo a las hormonas que se encuentran en el individuo. Señores, vamos a ver el caso particular de la calvicie. La calvicie es una herencia influenciada por el sexo. La calvicie se manifiesta de formas diferentes en una mujer y en un varón. Vamos a verlo. Miren, usualmente la calvicie se manifiesta con B mayúscula, B minúscula. ¿Listo? A ver, miren cómo es aquí. Este cuadrito sí hay que aprendérselo, por favor. Así venga cuatro preguntas de biología. Calvicie suele venir bastante. Primero, cuando la mujer se manifiesta como homocigota recesiva, ella será no calva, no calva. Cuando la mujer es heterocigota, mira, aquí está el gen obviamente de la calvicie, ¿no? Pero cuando ella es heterocigota, ella seguirá siendo no calva. Y cuando ella es homocigota dominante, aquí recién, señores, se manifiesta la calvicie, ¿no? Ella será calva. Aquí ella va a ser calva. Pero chicos, ¿alguna vez ustedes han visto una mujer calva de manera natural? ¿Sí o no? ¿Alguna vez? De manera natural. No porque se haya rapado o porque esté en algún tratamiento, sino que sea calva de manera natural. Si es que la han visto, les aseguro que no fue en una mujer joven ni adulta. ¿Por qué? Porque chicos, las mujeres fenotípicamente no manifestamos la calvicie. Así seamos homocigota dominante. ¿Saben cuándo se manifiesta en la mujer recién la calvicie? Cuando es muy, muy viejita. Cuando es una mujer ya bastante mayor. ¿Por qué? Porque señores, este tipo de herencia es influenciada por el sexo. ¿Qué tiene que ver aquí? Las hormonas. Cuando una mujer entra en periodo de menopausia, sabemos que es porque ya no hay proceso de menstruación, y aumenta la testosterona en el cuerpo. Y es la testosterona lo que activa a estos genes. Por eso es que cuando una mujer homocigota dominante, que en teoría sería calva, lo va a manifestar recién, ya cuando es bastante viejita. Por eso es que de repente alguna vez han ustedes visto una ancianita, que tiene poquitito pelito en la cabeza, poquitito apenitas, esa mujer es genéticamente calva. Ella es genéticamente calva. Y se manifiesta recién cuando es muy, muy viejita. Cuando quiere decir que tiene muchos niveles de testosterona. En el varón, ¿cómo es la situación? Bueno, ya te imaginarás, ¿verdad? Porque en el caso de los varones, en el caso de los varones, la testosterona está desde la pubertad. Vamos a ver. En el caso del varón, cuando el varón es homocigoto recesivo, aquí él será no calvo. No calvo. Pero cuando él es heterocigoto, señores, él va a ser calvo. Y cuando es homocigoto dominante, chicos, es recontra calvo, muy calvo, calvo, bastante calvo. Una persona, un varón homocigoto, un dominante, empieza a perder el cabello, pues a los 25, 28, 30 años. Un heterocigoto, bueno, dependiendo en realidad, ¿no? Cuánto de testosterona pueda tener en el cuerpo. Sí, eso varía. Pero una persona genéticamente calva, un varón homocigoto calvo, va a perder cabello mucho más rápido, evidentemente. Muy bien, chicos, entonces, aquí hemos analizado los cuatro tipos de herencias que vamos a ver el día de hoy. Todos ellos se tratan de genética del sexo. O genética ligada al sexo. Hemos visto, primero, a ver, genética conocida como la ligada al sexo. Esta de aquí es la restricta al sexo. Solo lo tienen los varones. Esta de aquí es la genética parcialmente. Esta de aquí es la parcialmente ligada al sexo. Estos genes de aquí, recuerden que aquí sí vemos dominancia recesiva. Aquí vemos una genética de tipo mendeliana. Los genes tienen un comportamiento mendeliano. O sea, hay dominantes recesivos, ya que como se encuentran en los dos cromosomas, obviamente, hace como un balance, ¿no? Y la calvicie, chicos, por último, que esta es famosísima como la herencia influenciada. Influenciada por el sexo. Muy bien. Ahora, continuemos. Thomas Morgan, nacido en 1866 y murió en 1945, fue un genetista estadounidense galardonado con el premio Nobel de Medicina en el año 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes. Gracias a su trabajo en drosófila melanogaster, se convirtió en uno de los principales organismos modelo en genética. Chicos, ¿quién es drosófila melanogaster? ¿Recuerdan? La mosquita de la fruta o también conocido como la mosca del vinagre, ¿no? Esa mosquita chiquitita marroncita que aparece en las frutas cuando éstas ya están bien marrones. En este cuadrito, chicos, de resumen, ustedes tienen la genética del sexo, ¿no? La parcialmente ligada al sexo, que ya lo hemos visto, la ligada al sexo, la restricta al sexo. Aquí se encuentran todos ellos. A ver, la parcialmente ligada al sexo, te mencionan ceguera para los colores y por favor, adicionar ahí la retinitis pigmentosa. La retinitis pigmentosa, chicos, es una enfermedad en donde la persona, su nombre lo dice, ¿no? La retina se va pigmentando. La persona nace totalmente con visión normal, pero conforme van pasando los años, pierde la vista. Va perdiendo la visión porque la retina se va pigmentando. En la herencia ligada al sexo, que se encuentra en la región diferencial del cromosoma X, encontramos aquí hemofilia, daltonismo, ceguera nocturna. Y en la restricta al sexo, hipertricosis auricular, el síndrome de solo células de Sertoli. Ah, el síndrome de solo células de Sertoli es un síndrome que obviamente solo lo van a tener los varones porque tiene solo células de Sertoli a nivel testicular. No hay espermátidas, no hay espermatogonias, no hay espermatozoides. Motivo por el cual esta persona en su grado máximo la enfermedad genera esterilidad en el varón. El síndrome de solo células de Sertoli conlleva a una esterilidad parcial o total, dependiendo. Nos mencionan aquí, en cualquier alteración en el número y o morfología de los cromosomas constituye una mutación cromosómica que se origina durante la meiosis o en las primeras divisiones del huevo, lo que provoca una anomalía de número o estructura de los cromosomas. Anomalías cromosómicas sexuales son defectos genéticos que generalmente se producen por duplicación o pérdida de cromosomas sexuales. Vamos a ver. Las anomalías cromosómicas sexuales, chicos, esto nos genera síndromes. Recuerdan que hace unos minutos les mencioné el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la mujer que tiene solo un cromosoma X, es decir, que el ser humano en vez de tener dos en igual a 46, si tiene solo un cromosoma sexual en vez de tener dos, obviamente ahora va a tener 45 cromosomas. La mujer que tiene un solo cromosoma X tiene el cuello al lado. El cuello al lado, chicos, es un índice de retardo mental, por si acaso. Es una mujer estéril. ¿Por qué es estéril? Porque, señores, ella tiene amenorrea. ¿Qué cosa es amenorrea? Ausencia de menstruación. Y tiene baja estatura. Ella tiene un tamaño por debajo del promedio. Además de esto, ella tiene infantilismo corporal. Esto se refiere a que ella tiene toda su vida el cuerpo de una niña. El segundo síndrome que te mencionan es el síndrome de Klinefelter en donde visualizamos que el varón en vez de tener 46 cromosomas ahora es XXY. O sea, tiene un cromosoma de más. Por eso se contabilizan en total 47. Ahora, chicos, miren, este individuo tiene XXY. O sea, XX como una mujer y XY a la vez como un varón. ¿Qué me va a desarrollar entonces este individuo? Chicos, como tiene Y, el cromosoma Y, recuerdan, el gen SRY, el gen de diferenciación testicular, gracias a este cromosoma Y va a desarrollar un varón. Quiere decir que va a desarrollar testículos y pene en vez de ovarios, conducto vaginal y meato urinario. Pero, tiene también XX. O sea, que va a tener algunas características femeninas. Por eso es que Klinefelter es un varón estéril. Él no puede tener descendencia. No produce espermatozoides como tal. Posee ginecomastia. ¿Qué cosa es ginecomastia? Tiene desarrollo de senos pequeños y estatura elevada. Eso es lo que vamos a encontrar en el Klinefelter. Ahora, no solamente ello, ¿eh? El síndrome de Klinefelter vamos a encontrar a un varón de estatura elevada que tiene bastante acné debido a las hormonas. El síndrome de Klinefelter, esta persona tiene, este varón tiene la espalda angosta como una mujer. Tiene caderas anchas como una mujer. El desarrollo del vello público que en el caso del varón tiene un crecimiento en forma romboide, romboide, ¿no? Por eso es que cuando los varones se suelen poner un short o la ropa interior, la zona de los vellos públicos llegan casi hasta el ombliguito. En el caso de las mujeres, las mujeres desarrollan el crecimiento del vello público en forma de un triángulo invertido, ¿no? Un triangulito invertido para poder usar bikini. En el caso de Klinefelter encontramos el desarrollo del crecimiento público en forma de triángulo invertido, como una mujer. Como nosotros podemos visualizar, chicos, entonces, un síndrome de Klinefelter es un varón pero con características feminoides, además de ser estéril. Tengamos eso en cuenta. Igual que síndrome de Turner, ¿no? Turner también es estéril. Pero, el último síndrome que nos mencionan por aquí es el de la meta hembra, la super hembra o la triple X. La meta hembra es una mujer que ya no tiene dos, sino tiene tres, tres cromosomas X. Esta mujer tiene un cierto retardo mental. Ojo, cierto retardo mental. Poco. Si esta mujer, desde que es niña, está en terapia, el retardo mental será prácticamente imperceptible. Porque ella es fértil y tiene talla elevada, simplemente es una mujer muy alta. Su retardo mental puede pasar desapercibido y ella es fértil, puede ser una familia si es que lo desea. Puede tener hijos. En el caso de la meta hembra, digamos que aquí es donde encontramos una persona que puede llegar a desarrollar una vida como cualquier otra persona saludable. Ahora, las mutaciones que ocurren en los seres vivos puede ser cromosómica, o sea, en el número de cromosomas, en los cromosomas, o puede ser puntiforme. ¿A qué se refiere puntiforme? O en un puntito. Quiere decir que se altera la base del ADN. Si nosotros tenemos por ejemplo timina, guanina, adenina, timina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, cuando ocurre una mutación y aquí en vez de adenina muta y cambia por ejemplo a uresilo, perdón, y cambia por ejemplo a citosina y cambia, aquí nosotros vamos a encontrar que esta mutación ocurrió a nivel de la secuencia del ADN por tal motivo chicos, aquí cuál va a ser el problema que puede alterar el RNA mensajero y se puede alterar la proteína. Una mutación siempre conlleva cambios, una mutación es el cambio en una característica y se puede transmitir a la descendencia, esto por vía germinal. En su separata chicos, ustedes les ponen ciertas imágenes para reforzar todo lo que hemos visto ahora en clase. Recordemos que las mujeres somos XX, un óvulo X, otro X y los varones, los varones son XY, un Y por aquí y el X por acá, miren. Lo cual generaría varón y mujer. En la parte inferior vemos aquí el cromosoma X y el cromosoma Y, el segmento diferencial, segmento muy, luego te mencionan por aquí, segmento diferencial encontramos daltonismo, hemofilia, falta por aquí, acá encontramos hipertricosis de igual manera falta, síndrome de solo células de Sertoli, falta el gen SRY, por aquí nos falta la ceguera para, la ceguera nocturna y en el segmento muy luego encontramos, no te olvides, retinitis pigmentosa, aquí y aquí y encontramos también el famoso problema visual cuando la retina se va dañando, ¿verdad? Encontramos aquí el problema de ceguera para los colores. encontramos el gen para la ceguera para los colores. Muy bien. Ahora chicos, el sistema XY no es solo de los seres humanos, sino también de algunos animales como en el caso de drosófila melanogaster. La mosquita de la fruta presenta diferentes características fenotípicas que nos dan el indicio de la genética ligada al sexo. Fue gracias a ella, gracias a las observaciones que realizó Thomas Hunt Morgan al darse cuenta de que algunas moscas tenían ojos blancos y otras ojitos rojos. ¿Y cuándo es que él detecta que hay problemas al momento de la herencia de acuerdo al sexo? Cuando él empieza a hacer los cruces de mosquitas, de ojos rojos, de ojos blancos, con individuos, de ojos rojos, de ojos blancos, se da cuenta que la descendencia tiene diferente proporción tanto de hembras de ojos rojos y blancos y machos de ojos rojos y blancos. Por este motivo chicos, encontramos lo siguiente. Miren, esta hembrita tiene ojitos rojitos. Cuando una hembra tiene ojos rojos puede ser así. Se pone W por white, la mutación se llamaba white. Esta es una hembrita de ojitos rojos. Ahora, ella puede ser así o puede ser así. En ambos casos va a tener ojos rojos. Oye, ¿y cuándo tiene ojos blancos? ¿Ojos blancos, señores? Solamente en este caso, miren, cuando tiene W minúscula y W minúscula. En el caso de los machos visualizamos por aquí que este tiene ojitos blancos, ¿no? Aquí está, mira, W chiquita. Estos son ojitos blancos. Y para que tenga ojitos rojos allá, para ojos rojos, el genotipo del macho es X, W mayúscula Y. Aquí tenemos este ejemplo. Una hembra de ojos rojos, ¿cómo será? ¿Homo cigota o hetero cigota? Vemos que es homo cigota para ojos rojos. Y un macho de ojos blancos, ah, W minúscula. Mira, a comparación de esta, es W minúscula. Ahora, él nos puede dar espermatozoides X y Y. Con el espermatozoide Y no hay ningún problema porque la mutación para color de ojos está solamente en el X. Por lo tanto, el espermatozoide con carga X va a llevar el gen mutado para ojos blancos. En el caso de la hembra, los óvulos que forme van a ser de esta forma, ¿no? Todos. ¿Por qué? Porque ella es idéntica. Ella es, aparte de ser homo cigota para el gen de color de ojos, ella es homogamética. Y en el caso del macho, encontramos que él es heterogamético y como tiene ojitos blancos y esta es herencia ligada al sexo, el gen se encuentra solo en el cromosoma X. Muy bien chicos, visualizamos que aquí los cruces, mira, este espermatozoide con este óvulo es individuo. Este espermatozoide con este óvulo nuevamente. Este espermatozoide ahora con este óvulo por aquí y el espermatozoide con este óvulo por aquí. ¿Qué visualizamos? Que el 100% de las hembras tiene ojos rojos y el 100% de los machos tiene ojos rojos. A pesar de haber cruzado una de ojos rojos con uno de ojos blancos. La herencia ligada al sexo, chicos, se caracteriza porque obviamente fue descubierta por Thomas Morgan. La ligada al sexo no cumple las proporciones mendelianas. Ojo, la ligada al sexo. La parcialmente ligada al sexo sí cumple. Es una herencia ginándrica. ¿Cuáles son los genes ginándricos, chicos? Los genes ginándricos son los que se encuentran aquí en el X. A estos se les conoce como los genes ginándricos en la porción diferencial del X. Y los genes holándricos se encuentran por aquí. Estos son los genes holándricos, aquellos que se encuentran en la porción diferencial del Y y solo lo tienen los varones. Genes ubicados en la región no homóloga del X. Esta es la porción homóloga y esta es la no homóloga. ¿Hembras y machos pueden resultar afectados? Claro que sí. Solo que en el caso de las hembras tienen la opción de ser portadoras. Visualizamos por aquí ahora un ejemplo de hemofilia. Miren, vemos el padre sin hemofilia y la madre portadora. A ver, chicos, la hemofilia, como ya les explica en la teoría, esta es una herencia ligada al sexo. Por lo tanto, si es ligada al sexo, las mujeres para hemofilia H mayúscula, H mayúscula, H mayúscula, H minúscula, ellas son sanas. Claro, ella es portadora, pero son sanas. Para que ella manifieste hemofilia tiene que ser de esta manera, hemofilia. Ahora, en el caso del varón, X, H mayúscula, Y, X, H minúscula, Y. Señores, este es un individuo sano y este es un individuo hemofílico. O sea que el varón no tiene opción. No. ¿Por qué? Porque tiene un solo X. Al tener un solo, un solo cromosoma X, el varón no tiene opción a poder hacer un balance o intentar equiparar las cosas. como tiene un solo cromosoma X, lamentablemente, o tiene la enfermedad o no la tiene. Así de sencillo. En cambio, las mujeres, como tenemos dos X, tenemos la opción de hacer un balance, ¿no? Poner en la balance y como los X son iguales, pues, se manifiesta el saludable. Por eso es que es recesiva la hemofilia para la mujer, para la mujer. Entonces, chicos, explicado esto, vemos aquí un varón sano y una mujer portadora. Cuando los cruzamos, miren cómo será la descendencia. Recuerden que esto es X con X, X con X, X con Y, X con Y. Por lo tanto, aquí en la descendencia podemos analizar. Por aquí vemos los varones debido a que la mamá es portadora y recuerden que es la mamá quien le da al varón el X. Y el papá, el Y, evidentemente, si como el Y está sano, con el Y no pasa nada, pero como la mamá es portadora, le da un X sano y un X con el gen de la hemofilia. Por tal motivo, 50% de varones tiene hemofilia. Y en el caso de las mujeres, recuerden que es un X de mamá y un X de papá. En el caso de las mujeres, dense cuenta de lo siguiente, miren, ella es portadora y ella es sana. ¿Por qué? Porque el papá es sano y es papá quien da el X a sus hijas mujeres. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos otro caso en donde visualizamos el padre con hemofilia y la madre no portadora, o sea, la madre sana. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Miren cómo son los varones. Miren, varón, varón, varones sanos. ¿Por qué? Porque la mamá es sana. Si la mamá es sana, su cromosoma X es sano, por lo tanto, el cromosoma X que le hereda a los hijos es saludable. Pero en este caso, el papá es quien está enfermo, lo que va a generar que las hijas sean portadoras. ¿Por qué? Porque él le va a heredar el X, su único X que tiene. Si las hijas salen mujeres, él va a heredarle el X con el gen de la hemofilia. En el caso del daltonismo, aquí estamos visualizando a través de los colores a una mujer portadora para daltonismo. Una portadora para daltonismo, aquí te lo están poniendo de esta manera, mira, sano y con la mutación. Y aquí un varón normal o sano en realidad, porque los daltonicos no son anormales, son sanos. Por lo tanto, él tiene X de mayúscula Y. Cuando ellos heredan, ¿cómo lo vamos a visualizar esto? X de mayúscula, X de mayúscula, vamos a encontrar una portadora al realizar los cruces, un varón normal, ¿por qué se le llama hemicigoto, chicos? Porque tiene un solo cromosoma X. Él es saludable y él es daltónico. ¿Por qué es daltónico? Porque la mamá es portadora. Al formar aquí un varón con su X daltónico, obviamente, hay daltonismo en la descendencia. Ahora, una mujer portadora con un varón daltónico, obviamente, miren, mujer daltónica, varón daltónico, portadora y solo uno sano. Bueno, dos sanos que no manifiestan la enfermedad, pero ella es portadora, su descendencia sí lo puede manifestar. Aquí vamos al caso particular de la hipertricosis a nivel de la oreja. Recuerden que la hipertricosis es restricta al sexo. El rasgo se refiere al crecimiento de pelos prominentes sobre la superficie y en el borde de la oreja, ¿no? A este nivel. Aquí encontramos gran cantidad de pelitos en la oreja. Es una herencia ligada al cromosoma Y. Ojo, ligada al cromosoma Y. que de manera general se conoce como restricta al sexo. Son genes holandricos. Se transmite de varón a varón, de abuelo a padre y este a hijo. Solo los varones poseen la hipertricosis. No confundir, por favor, la hipertricosis o hipertricosis auricular, no confundirla con un síndrome en donde la persona tiene excesivo pelo en todo el cuerpo. Casi como un pelaje, chicos, literalmente un mamífero. Cuerpo cubierto de pelos. Por si acaso hay un síndrome que es esto, pero esto lo manifiestan hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Entonces, eso no es hipertricosis porque ya no es restricto al sexo. La hipertricosis lo tienen solo los varones. En pantalla estamos visualizando el cariotipo de una persona de un varón. Vemos los 23 pares de cromosomas, un X y un Y. ¿Verdad? El X y el Y. Esto es un varón. El par de cromosomas sexuales siempre es el par número 23, el vigésimo tercer par. Visualizamos aquí también los cromosomas de una mujer. Recuerden que los 22 primeros pares en varón y mujer son idénticos, ¿no? Son los mismos cromosomas, son igualitos. Lo único que varía son los cromosomas XX o XY, los cromosomas sexuales, ¿no? Visualizamos por aquí también el cariotipo de un síndrome de Turner. ¿Qué quiere decir? Un solo cromosoma X. ¿Esto qué me desarrolla? Una mujer. En el síndrome de Klinefelter visualizamos dos cromosomas X y un cromosoma Y. El XXY. ¿Qué cosa es? Es un varón con características feminoides. En esta imagen visualizamos la formación de gametos. Recordemos que los gametos que se forman obviamente gracias a meiosis, cuando hay alteraciones en el número de cromosomas es porque la meiosis tuvo errores. En el proceso de la división meiosis 1 o meiosis 2 hay errores al momento de la disyunción o separación de cromosomas homólogos o de cromátidas hermanas. Vemos aquí una célula germinal para generar óvulos. Sí, vemos aquí la ovogonia que luego de la meiosis me puede generar óvulos XX y cuando se genera un óvulo XX el otro queda vacío. Sabemos que en el proceso de la formación de óvulos queda 1 3 de generan eso ya lo sabemos pero aquí estamos poniendo casos hipotéticos en donde el óvulo que queda es el XX si el XX queda viene un espermatozoide saludable y lo fecunda con un X vamos a tener señores aquí una meta hembra 3X imaginemos que en otro caso de meiosis queda el óvulo vacío sin cromosoma X cuando lo fecunda un espermatozoide Y que va a ocurrir un 0Y chicos esto es muerte embrionaria el cromosoma X solito el X cero el síndrome de Turner esto si me genera un humano me genera una mujer pero el 0Y el Y solito chicos esto es muerte embrionaria no va a vivir se muere el Y solo no puede soportar la existencia humana cuando tenemos nuevamente el caso del óvulo defectuoso y el óvulo vacío miren ambos casos son defectuosos viene ahora ya no un X sino un Y ahora este Y XXY que me genera un Kleenefelter y cuando está vacío y viene un X esto me genera un síndrome de Turner ahora cuando la meiosis tiene errores pero en la parte germinal masculina cuando el XY no se separa y el otro obviamente queda vacío cuando fecunda este espermatozoide a un óvulo X me genera Kleenefelter cuando fecunda este espermatozoide sin cromosoma sexual a un óvulo el X0 Turner cuando ocurre esto el YY esto me genera espermatozoides YY o Ceros ¿qué es esto? el varón X YY es la polisomía genera una persona genera un varón porque tiene cromosoma X para soportar la vida completa pero tiene dos cromosomas Y es un varón bastante agresivo tiene mucha mucha hormona masculina tiene mucho ímpetu problemas conductuales conocido también como el síndrome de Jacob o el síndrome del super macho el cual vamos a encontrar también 47 cromosomas ¿no? es muy similar al Kleenefelter solo que en el Kleenefelter hay XXY y aquí hay XYY y por último en este caso cuando este espermatozoide sin cromosoma sexual fecunda al óvulo X ahora va a ser el X0 esto me genera síndrome de Turner chicos por último en la parte teórica debemos de ver lo que es el genoma humano la secuencia del ADN que conforma nuestro genoma contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente por eso es que hay genes que se activan en la etapa del embarazo y se desactivan ya en la etapa fetal y al momento del nacimiento el proteoma humano ¿qué cosa es el proteoma humano? contempla a todas las proteínas en el ser humano ¿qué tienen que ver aquí las proteínas? recuerden chicos que las proteínas vienen de un ARN mensajero y este viene de una secuencia de ADN el proyecto genoma humano que se inició en 1990 tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en 23 pares de cromosomas en su totalidad se basa principalmente en la elaboración de un mapa genético de la especie humana esto significa el conocimiento de la cantidad de genes sabiendo la función y ubicación de cada uno de ellos gracias al esfuerzo en conjunto de la investigación pública y privada el consorcio público y la empresa privada Celera Genomics a cargo de Craig Venter el 26 de junio del año 2000 se dio la noticia de que se había alcanzado una de las metas de este ambicioso proyecto se había determinado el 99% de la información del genoma humano o todo nuestro ADN y en el año 2001 se publica la ingeniería genética señores es la tecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro la ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas en las cuales se destacan lo siguiente primero la tecnología del ADN recombinante en donde se aísla manipula un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo a otro que es lo que vamos a obtener aquí un organismo genéticamente modificado conocido también como un transgénico nosotros conocemos bastante bien los transgénicos chicos usualmente los consumimos en el mercado peruano no hay una ley todavía que regule la circulación de este tipo de alimentos sin embargo obviamente los organismos genéticamente modificados han sido restringidos en nuestro país dada la alta biodiversidad que tenemos podrían ser un peligro para países tan megadiversos como el nuestro en la premisa número 2 nos indican la secuencia del ADN la secuenciación del ADN es la técnica que permite saber el orden o secuencia de los nucleótidos que forman parte de un gen nosotros ya es bastante de rutina no ver la secuencia del gen de citosina denina citosina guanina timina denina citosina nosotros ya estamos acostumbrados a ver la secuencia pero esto en realidad chicos no se conocía tanto esto no tiene más de más o menos unos 40 50 años atrás aproximadamente en donde el ADN se empieza a secuenciar se empieza a ir conociendo poco a poco y ahora nosotros ya podemos identificar la ciencia puede identificar mutaciones puntuales ya se puede secuenciar el ADN y se puede identificar no haya aquí está la mutación y esta mutación obedece a tal enfermedad la tercera premisa que te mencionan es la reacción en cadena de la polimerasa conocido también como PCR reacción en cadena de la polimerasa PCR está en inglés con la que se consigue aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN por lo tanto con una mínima cantidad de muestra se puede conseguir toda la que se necesite para un estudio determinado chicos que es lo que nosotros vamos a encontrar aquí vamos a encontrar que si por ejemplo un ser humano tiene una enfermedad y no detectan que lo está atacando le pueden extraer a nivel de sangre o a nivel de algún fluido corporal o algún tejido corporal en donde le hacen esta prueba la prueba del PCR al hacer la prueba de PCR se va a buscar el ADN del patógeno y cuando da positivo obviamente ya se sabe que patógeno tiene el individuo la técnica del PCR es muy utilizado en el área de salud y por último chicos hay que tener en cuenta aquí la famosa bioética no hemos hablado de procesos mecanismos científicos bastante controversiales en el mundo moderno por ello es necesaria la bioética la bioética señores surge en el año 1971 como un intento de establecer un puente entre la ciencia experimental y la humanidad con la finalidad de formular principios que permitan afrontar con responsabilidad a todo nivel posibilidades enormes que ofrece la tecnología y que dañen a la vida en general abarcando no solo el ámbito médico y biológico sino también los aspectos relacionados con el ambiente y la defensa de los animales el kennedy institute de la universidad jesuita de georgia town en eeuu publicó la primera enciclopedia de bioética en cuatro volúmenes donde se define a la bioética como un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud examinado a la luz de los valores y principios morales claro eso obviamente se lee bastante bonito pero chicos la bioética surge recién en 1971 se imaginan obviamente todos los desastres que han ocurrido antes si bien es cierto esto se muestra de esta manera en Sudamérica en países latinoamericanos y en algunos orientales esto no está totalmente reglamentado pero en el Perú si los experimentos con humanos si están bastante reglamentados chicos ¿están permitidos los experimentos con humanos en el Perú? sí sí pero siempre y cuando se respeten los cuatro principios fundamentales sobre todo el primero señores el principio de autonomía en donde se da la obligación de respetar valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen este principio constituye el fundamento para la regla del consentimiento libre e informado en el que se asume por ejemplo al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio bien y que este no le puede ser impuesto contra su voluntad por medio de la fuerza o aprovechándose de su ignorancia ¿a qué nos referimos con esto chicos? por ejemplo si yo tuviera cáncer terminal el médico a mí me dice bueno señora usted tiene cáncer terminal ya ha venido demasiado tarde usted puede tener una semana de vida un mes de vida un año de vida tal vez no se sabe el cáncer ustedes saben que es una enfermedad muy muy complicada entonces yo tengo dos opciones ¿no? o decido intentar una cura o pues ya lo dejo ir simplemente si decidiera intentar encontrar una cura por ejemplo iría al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas iría al INEM que se encuentra en Angamos con Aviación el INEM este instituto realiza muchas investigaciones en donde siempre tienen medicamentos a prueba ¿no? entonces ¿qué ocurriría? yo me acerco al área de investigación del INEM e indico ¿no? bueno yo con mis exámenes yo tengo cáncer terminal puedo morirme en cualquier momento tengo tal tipo de cáncer y deseo que prueben algún algún medicamento experimental un medicamento nuevo en mí porque ya no me dan solución entonces ¿qué van a hacer? no me lo van a inyectar de frente me van a informar me van a dar un documento llamado consentimiento informado ese documento va a indicar ¿no? el medicamento es tal cosa se lo vamos a inyectar por ejemplo dos veces a la semana usted debe de venir debe de acercarse es posible que este medicamento le genere molestias dolor de cabeza dolor corporal fiebre etcétera cualquier manifestación ¿no? y usted es libre de retirarse del experimento en el momento que usted desee o si es que este le genera mucho dolor eso es autonomía yo decido si es que deseo donar mi cuerpo a la ciencia para experimentaciones o no pero si me es muy incómodo me genera mucho dolor o simplemente ya no deseo someterme al tratamiento pues lo dejo esto obviamente tiene su lado muy positivo y otro más positivo ya que si es que la persona se cura genial se curó y si no bueno igual igual obviamente la enfermedad iba a ejercer su efecto máximo ¿no? o si es que me curo si me curo ya se probó ese medicamento en mí entonces ya soy un antecedente de que ese medicamento si puede funcionar y puede salvar otras vidas eso es el principio de autonomía chicos la capacidad de decidir el segundo principio es el principio de beneficiencia que quiere decir señores es la obligación de hacer el bien no se puede buscar un bien a costa de hacer un daño aquí señores nos referimos a una historia que en realidad molesta mucho a las personas que nos dedicamos a ciencia y es que lamentablemente chicos la historia de la ciencia está escrita sobre sangre debido a que como ya te mencioné antes de 1971 de verdad que se han hecho experimentos terribles y es que la ciencia bueno no la ciencia los científicos ¿no? se basaban en que por ejemplo solo por dar un ejemplo ¿sí? si su experimento mataba a 50 personas decían no pero he matado solo 50 personas pero ya encontré la cura de la enfermedad y ahora con la cura voy a salvar a cientos a miles solo se han sacrificado 50 personas y puedo salvar miles señores no debe cobrar ni una vida a menos que esa persona esté de acuerdo en donar su cuerpo a la ciencia ¿entendido ello? ese es el principio de beneficiencia sobre cualquier cosa se debe de hacer el bien sin perjudicar a nadie en teoría nadie debería salir herido o al menos si es que está siendo sometido a un tratamiento la persona tiene que estar enterada y de acuerdo con ella hasta el día de hoy se practica ello cuando hay personas que tienen enfermedades en los hospitales ¿no? muchos científicos que están practicando medicina experimental van a los hospitales a la zona donde están cierto grupo de pacientes ¿no? los ubican y los encuentran y les proponen ¿no? le gustaría ser partícipe de este de este experimento ¿no? de este experimento probar este fármaco si está de acuerdo o no se da acuerdo se le explica mire va a haber una charla somos una empresa que está creando este fármaco ¿no? etcétera etcétera y de esa manera es como se encuentran las personas que logran someterse a diferentes tratamientos la letra C el principio de no maleficiencia en donde se trata de abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros se trata de no perjudicar innecesariamente a otros el análisis de este principio va de la mano con el de beneficiencia ¿no? definitivamente para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio siempre van de la mano y el último el principio de justicia en donde el principio de justicia chicos tiene un un enfoque más social más ambiental no en donde nos indican que es el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital evitando la discriminación en el acceso a los recursos tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad tanto sea de ideología social cultural económica de origen de sexo etc en nuestra sociedad se pretende que todos sean menos desiguales porque es evidente chicos que en nuestra sociedad ya hay bastante desigualdad aquí se busca que todos sean menos desiguales por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad ¿a qué se refiere eso chicos? ¿quiénes son las minorías? en el Perú por ejemplo minoría es un sordomudo ellos son minoría porque la mayoría de personas en el Perú no somos sordomudos sin embargo en el Perú en las vías de las calles un sordomudo puede trasladarse tranquilamente o una persona ciega puede trasladarse sola no ¿verdad? ustedes sabían que en la acera en las veredas cuando hay puntitos ¿no? ¿han visto alguna vez eso? ¿no? como tienen como una especie de mayólica con bolitas y otra que tiene como rayitas eso es para ayudar a las personas ciegas ¿no? la persona va con su palito cuando va avanzando la persona ciega va con su palito con su callado va avanzando y al ir tocando ¿no? el piso al sentir las bolitas o las estructuras alargadas en la mayólica eso significa tiene un tiene significado cuando hay bolitas es porque ya viene un cruce ¿no? y cuando hay rayitas ¿sí? cuando hay rayitas significa que continúa de frente si ustedes alguna vez han tomado el metro de Lima el tren ahí hay bolitas ahí son de bolitas que indica de que ahí culmina y ya viene obviamente las rieles del tren eso ese tipo de cositas son muy importantes en países desarrollados las personas invidentes las personas ciegas que no pueden ver tienen diferentes formas de ayuda de esa manera de igual manera las rampas no hay rampas hay escaleras hay muchos lugares en donde no hay una rampa no se solicita un ascensor pero sí al menos zonas en donde las personas puedan ir en silla de ruedas ¿no? o que puedan ayudarse de diferente forma entonces a eso se refiere el principio de justicia ser menos ser menos desiguales ¿no? de lo que ya somos y por último chicos este cuadrito ¿no? como se lo ponen a manera de resumen y a manera también de cultura general la revolución genética se basa en los hitos genéticos la revolución del ADN ¿no? a través de la ingeniería genética que como ya lo hemos visto se basa en el ADN recombinante para transgénicos secuenciamiento de ADN y el PCR ¿no? lo vemos esto en el genoma en el proyecto de genoma humano permite obtener como ya les había mencionado organismos modificados genéticamente ¿no? o también OGM organismos genéticamente modificados que pueden utilizarse en la medicina en agricultura ganadería industria alimentaria o en medio ambiente la evolución genética chicos ha permitido el desarrollo de células madre la reproducción asistida la clonación de organismos ¿no? y sabemos que el tema de reproducción asistida es bastante controversial ¿no? pero permite la conservación y selección de embriones que esto también es muy muy controversial en tanto en países desarrollados y en nuestro país todavía ni siquiera hay normas que lo logren regular obviamente esto produce esto produce dilemas tanto a nivel legal social ético por lo que debe siempre de ser regulado y da lugar definitivamente a considerar los principios de bioética todavía no hay normas no hay leyes ni en el código civil ni en el código penal que nos mencione este tipo que abarque este tipo de problemas científicos muy bien chicos eso ha sido todo en la parte teórica ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes como todas las semanas previamente ya revisaron en la pregunta número uno nos indican el sexo en humanos se determina genéticamente por los cromosomas X e Y al momento de la formación del cigoto el cual puede ser XX o XY dependiendo de la carga cromosómica del espermatozoide debido a que el varón es heterocigoto homocigoto homogamético o heterogamético recordemos chicos que un heterocigoto es el híbrido un homocigoto puede ser el homocigoto dominante el homocigoto recesivo homogamético quiere decir gametos iguales y quienes producen gametos iguales las mujeres ¿verdad? las mujeres producimos siempre óvulos X siempre en cambio los varones son considerados heterogaméticos ya que ellos por ser XY producen cromosomas X y también cromosomas Y la clave entonces sería la D en la pregunta número 2 nos indican marque la alternativa correcta respecto al sexo en los animales nos indican a todos los animales tienen determinación cromosómica XY todos no chicos ¿verdad? como por ejemplo como les mencioné en la teoría las aves tienen ZB doble ¿no? como en el caso de el gallo la gallina ellos suelen tener este tipo de cromosomas en donde la hembra es la heterogamética y el macho es homogamético en la B nos dicen los animales en general son hembra y macho dioicos los animales en general no la gran mayoría en realidad invertebrados son hermafroditas ¿no? muchísimos de ellos los animales tienen diferentes mecanismos de determinación sexual claro esto si es correcto los animales pueden ser hermafroditas o carecer de sexo carecer de sexo esto no ocurre en animales ¿verdad? por lo tanto la clave sería casita en la pregunta número 3 nos indican de los diferentes tipos de herencia que encontramos en los cromosomas X y Y ¿cuál de estos presenta mecanismos heredables muy similares a los mendelianos y por qué? a ver ¿quiénes tienen características mendelianas y por qué? la genética restricta al sexo porque se presenta solo en varones como bien recordamos chicos esto no se parece en nada a la mendeliana ¿verdad? la mendeliana es un dominante un recesivo y se encuentra en ambos en los cromosomas homólogos en los cromosomas homólogos en los dos genética parcialmente ligada al sexo porque se encuentra en la porción homóloga del cromosoma X y del cromosoma Y claro que sí ¿verdad? a eso se refiere genética ligada al sexo porque se encuentra en la porción diferencial si se encuentra en la porción diferencial obviamente el otro no lo tiene por lo tanto esto no es mendeliano la genética influenciada por el sexo ya que sigue leyes mendelianas a ver la genética influenciada por el sexo como por ejemplo la calvicie no son normas mendelianas no? más bien es literalmente influenciado por el sexo debido a que se manifiesta de diferentes formas tanto en varones como en mujeres por ello la clave correcta sería la B en la pregunta número 4 de acuerdo a la determinación del sexo en humanos cromosomas XY identifique la alternativa errada cual de ellas es incorrecta los varones poseen genes ginándricos claro en su cromosoma X los varones poseen solo genes holándricos no definitivamente no los holándricos están en el Y pero ellos también tienen ginándricos las mujeres no participan en la herencia restricta al sexo claro esto es correcto en el caso de las mujeres las mujeres no somos contabilizadas debido a que por ser restricto al sexo nosotras no tenemos el cromosoma Y las mujeres poseen solo genes ginándricos esto si es correcto verdad porque los holándricos están en el Y y las mujeres no tenemos Y número 5 las investigaciones de Morgan en Drosophila Melanogaster evidenciaron que los genes se encuentran en los cromosomas y en el caso de los cromosomas sexuales no seguían la herencia mendeliana debido a que las proporciones de hembras y machos para el color de ojos rojos era la misma para el color de ojos blancos era la misma para el color de ojos rojos era diferente o para el sexo era la misma obviamente chicos ¿qué ocurrió aquí? Morgan se da cuenta que la cantidad de moscas de ojos rojos y blancos en hembras y machos era diferente por eso encuentra la herencia ligada al sexo ¿verdad? la clave sería la C en la pregunta número 6 ¿de un cruce entre una mosca hembra de ojos blancos con un macho de ojos rojos a ver una mosca hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos que la única posibilidad es esta ¿cuál será la probabilidad que la F2 no la F1 sino la F2 la descendencia sean hembras portadoras de ojos blancos? muy bien chicos del cruce aquí nosotros vamos a obtener lo siguiente a ver hembras portadora y portadora y luego el Y como nos damos cuenta esta es la F1 las hembras son idénticas miren y los machos también ahora ¿qué hay que hacer? la F2 los cruzamos a ellos nada más esta hembra con este macho X con X a ver XR 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 con Y ajá XR XR y XR con Y listo esto de aquí sería nuestra F2 ahora sí nos indican ¿cuál es la probabilidad que en la F2 la descendencia sea de hembras portadoras de ojos blancos de la descendencia toda la descendencia de la descendencia de toda la F2 hembras portadoras aquí están mira ellas son las portadoras ellas tienen ojos blancos y ellas son las portadoras la cuarta parte de toda la descendencia es decir 25% en la pregunta número 7 en un matrimonio de un varón normal y una mujer normal pero cuyo padre fue daltonico a ver chicos aquí como que la terminología es práctica pero no la más adecuada en realidad porque en realidad se menciona un varón sano o de visión común porque los daltonicos no son anormales por si acaso es simplemente que tienen una variación genética por lo tanto manifiestan la enfermedad del daltonismo es una enfermedad y las personas que están enfermas no son anormales simplemente tienen la enfermedad ok por ello el término más adecuado sería un varón de vista común o de vista saludable y una mujer de vista saludable o de visión común te dicen que en este matrimonio de varón y mujer sanos pero cuyo padre fue daltonico ¿cuál sería la probabilidad de que los hijos varones de este matrimonio hereden dicha condición? a ver chicos nos indican que el varón es normal la mujer también pero el padre pero cuyo padre fue daltonico ¿de quién? de ella si el varón tiene visión normal de acuerdo a la genética del sexo la única posibilidad es esta ¿verdad? porque si tuviera esto sería daltonico si tiene visión saludable es este ahora en el caso de la mujer ella tiene visión normal las mujeres con visión normal tienen dos opciones así o así ¿verdad? la portadora que también tiene visión saludable visión normal solo que es portadora pero no manifiesta la enfermedad ella es sana para daltonismo pero nos dicen que su padre era daltonico o sea su papá era así por lo tanto el padre a ella le hereda su X para que pueda ser mujer si le hubiera heredado el Y sería varón este X viene de su papá y esta X obviamente viene de su mamá por lo tanto ella sería homocigota para daltonismo perdón heterocigota para daltonismo ahora al realizar los cruces al realizar los cruces obtenemos esto nos piden el porcentaje de probabilidad que los hijos varones de este matrimonio hereden la condición y por último este con esta ¿sí? por lo tanto nos piden probabilidad de que los hijos varones solo los varones de este matrimonio hereden la condición solo varones que sean daltonicos la mitad ¿verdad? el 50% de los varones son daltonicos en la pregunta número 8 en un matrimonio él presenta hipertricosis y daltonismo él presenta hipertricosis y daltonismo ahí está la hipertricosis le suelo poner un puntito nada más porque solo lo van a tener los varones es simplemente para indicar que este y pues es el de la hipertricosis ella es sana pero su padre era daltonico ah ya te dijeron todo entonces ella es portadora marque la alternativa correcta respecto a las posibilidades de su descendencia a ver ya que nos piden la descendencia vamos a hacer los cruces x con x x en mayúscula xd sí para ponerlo en orden luego xd minúscula xd minúscula luego xd mayúscula y y por último xd minúscula con y acá está los varones la mitad con hipertricosis y daltonismo bueno todos con hipertricosis y solo la mitad también con daltonismo 50% de mujeres daltonicas y 50% portadoras vamos a ver que nos dicen las claves toda la descendencia presente hipertricosis no definitivamente no porque las mujeres no manifestamos hipertricosis la mitad de la descendencia presenta daltonismo a ver eso si es correcto no miren la mitad de la descendencia presenta daltonismo todas las mujeres serán portadoras de daltonismo todas portadoras de daltonismo esta clave está un poco como que un poquito ambigua no porque portadora para daltonismo fenotípicamente hablando fenotípicamente hablando ella es portadora ella es sana fenotípicamente genotípicamente perdón genotípicamente ella es portadora pero ella es daltonica por lo tanto todas serán portadoras de daltonismo no solo el 50% es portadora del daltonismo ahora sabes cuando la C sería correcta si a ti te dicen escuchen bien todas las mujeres son portadoras del gen del daltonismo o todas tienen el gen del daltonismo o todas ellas poseen el gen del daltonismo esas premisas si son correctas porque tienen el gen aquí está el gen mira todas ellas todas las mujeres tienen el gen del daltonismo pero una lo tiene como portadora y la otra podría tenerlo doble manifestando daltonismo y ella solo portadora por eso la C es incorrecta porque todas las mujeres serán portadoras del daltonismo no solo el 50% será portadora y el otro 50% manifestará la enfermedad y por último en la número 8 toda la descendencia presenta al menos una característica no porque ella es solo portadora ella no manifiesta el daltonismo te pide que presente que presente la enfermedad o la condición de hipertricosis y eso no es correcto por lo tanto la clave sería B en la pregunta número 9 en un matrimonio ella es calva y sin antecedentes familiares de hemofilia su esposo es no calvo y hemofílico ellos tienen una única hija marque la alternativa que describa las características genotípicas y fenotípicas de la menor a ver chicos como utilizaríamos aquí la nomenclatura recuerden siempre mirar las claves a ver vemos que están manejando miren aquí ya te dan un dato si no sabes cómo manejar hemofilia y calvicie a la vez mira las claves nada más en las claves aquí ya te da la la pauta de cómo es que debes manejarlo ¿verdad? como la calvicie no son genes que estén en los cromosomas sexuales se pone simplemente al costadito recuerden el cuadrito si recuerden el cuadrito que vimos en la parte teórica para calvicie por lo tanto si nos dicen ella es calva y sin antecedentes familiares de hemofilia por lo tanto si ella no es calva si mujer no no hemofílica no portadora ella será así ¿listo? su esposo es no calvo y para el que la única opción de no calvo obviamente sería así y hemofílico así que listo ahí está ellos tienen una hija única y marca la alternativa que describe las características genotípicas y fenotípicas de la menor a ver si nos piden solamente en el caso de mujeres pues vamos a hacer el cruce solamente con mujeres ¿no? a ver los X que ella me puede dar son X con B X con B X con B X con B si te das cuenta como es B mayúscula B mayúscula y también las H son iguales la única opción que tenemos es esto son las únicas opciones ¿sí o no? en ambos casos este con este este con este y el padre para que nos dé una hija mujer nos tiene que dar solamente el X ¿y el X cómo será? X H B X H B ¿sí o no? claro en ambos casos aquí hacemos nuestro cuadrito como nos piden solamente de mujeres y una descripción simple hagamos esto a ver portadora no calva portadora no calva por aquí igual ¿no? es lo mismo por aquí igual listo ahora ¿cuál sería la clave? vamos a escoger esto no es posible esto es no calva no calva y todas serían portadoras para hemofílicas a ver esto es hemofílico así que lo descartamos y nos quedamos solamente con A y D no calva no hemofílica o no calva y hemofílica chicos esto es no hemofílico ¿verdad? no hemofílico por lo tanto la clave de la 9 sería la A listo recuerden chicos siempre trabajar con las claves lo pueden resolver todo lo que quieran pero recuerden que al final la clave es lo que manda y la clave al irte guiando con las claves te va a ser mucho más fácil encontrarla correcta en la pregunta número 10 en un matrimonio el esposo presenta ceguera nocturna una alteración genética que hace difícil o imposible ver con poca luz ¿cuál es la probabilidad de él que tenga hijos varones con ceguera nocturna si su esposa tiene visión saludable pero su suegro sufría de la enfermedad o sea el papá de él a ver en la pregunta número 10 si la esposa tuvo un padre que padece de ceguera nocturna porque dicen ¿cuál es la probabilidad que tenga hijos varones con ceguera nocturna? si su esposa tiene visión normal saludable y su suegro el papá de ella de la esposa y su suegro sufría de la enfermedad entonces ella la única posibilidad es que ella sea sana pero portadora para ceguera nocturna ¿por qué? porque el papá de ella tenía la enfermedad y en el caso del varón te dicen de que el esposo presenta ceguera nocturna o sea él es así ¿entendido? muy bien perfecto hagamos el cruce entonces al realizar el cruce de estos individuos encontramos lo siguiente X mayúscula X chiquita X mayúscula Y X chiquita X chiquita X chiquita Y ¿listo? ¿qué nos piden? ¿cuál es la probabilidad de que tenga hijos varones con ceguera nocturna? si su esposa es portadora la clave sería de los varones nos piden solo de varones ¿eh? varones con ceguera nocturna ¿cuánto? la mitad el 50% en la pregunta número 11 José presenta hipertricosis auricular y Ana su esposa sufre ceguera nocturna ¿cuál es la probabilidad que su descendiente varón presente hipertricosis y ceguera nocturna? a ver José presenta hipertricosis y Ana tiene ceguera nocturna ahí está mírala uy aquí si va a estar complicado ¿verdad? porque al toque chicos ¿qué nos damos cuenta aquí? que mira si te pide que la descendencia varón su descendiente varón presente hipertricosis y ceguera recuerden que en un varón XY ¿quién nos da el X siempre chicos? a los varones mamá ¿y quién necesariamente del Y? papá mira los X que tiene la mamá ambos tienen C minúscula y mira el Y del papá siempre tendrá hipertricosis por lo tanto todos los varones tendrán ceguera nocturna e hipertricosis el 100% en la pregunta número 12 con referencia al síndrome de Turner marque verdadero falso es una condición anómala en la cual solo hay un cromosoma sexual X esto es chicos correcto si es atípico también puede presentarse en varones no 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 cuando un ser humano tiene un solo cromosoma X esto desarrolla una mujer esto es falso para diagnosticar el síndrome basta con los rasgos fenotípicos o sea solamente mirándola no nada que ver siempre hay que hacer un cariotipo falso por lo tanto la clave sería besito en la pregunta número 13 en la siguiente imagen se representan los cromosomas con sus respectivos centrómeros observe y responda a qué tipo de mutación hace referencia a ver miren vemos aquí los cromosomas fusión fisión A o sea que se separan uno de los dos centrómeros sufrirá inactivación hay un punto de ruptura se pierde centrómero ajá miren hay todo un proceso ¿no? uno de los dos centrómeros sufrirá una activación a ver chicos qué tipo de mutación es esta vamos a ver mutación génica puntiforme cromosómica o celular señores génica es en la secuencia de genes puntiforme es en una base nitrogenada o sea en una sola base por lo tanto no son estas mutación cromosómica o celular una mutación celular por ejemplo es cuando ya está desarrollando una célula cancerosa y esto no nos está indicando nada si la célula está bien mal altera su movilidad o su capacidad de mitosis no nos está hablando de la célula nos está hablando directamente de cromosomas por lo tanto la clave sería la B en la pregunta número 14 nos indican el estudio de los genomas ha permitido obtener trascendentales conocimientos en el campo de la medicina farmacología y la biología así por ejemplo se ha determinado que el ADN humano es idéntico en un 99% entre las personas eso quiere decir chicos que solo el 1% es las grandes diferencias que nosotros tenemos al respecto determina el valor verdadero de los siguientes enunciados es común que existan diferentes genomas en las células de una persona no verdad eso es incorrecto de células entre las personas pero de una sola persona el genoma es el mismo en todo el cuerpo todo el ADN contenido en un genoma codifica a una proteína funcional falso verdad porque todo el ADN contenido en un genoma en un genoma no en un gen en un genoma codifica para todas las proteínas de nuestro cuerpo chicos que son muchísimas y por último dos hermanos pueden tener una ligera diferencia en su genoma claro entre ser humano y ser humano hay un 1% eso es correcto por lo tanto la clave sería casita en la pregunta número 15 justo es un investigador quien ha desarrollado un medicamento para tratar la caída de cabello y está en la etapa de prueba con voluntarios teniendo conocimiento de esto Carmen una amiga suya le pide que por favor la incluyese en la prueba justo le indica que es necesario firmar un consentimiento informado sobre los posibles efectos secundarios el cual Carmen acepta después de revisar el documento que principio de la bioética se está aplicando justo chicos en este caso se está aplicando el principio de la toma de decisión propia que bajo su responsabilidad va a someterse a la prueba a eso se le conoce como el principio de autonomía muy bien chicos eso ha sido todo en la clase del día de hoy espero que todos los puntos hayan quedado claros recuerden no confundir la genética mendeliana con la genética del sexo son muy diferentes cuídense muchísimo alimentense correctamente y ya saben prohibido enfermarse que tienen que estar muy sanitos para el examen cuídense chicos no confundir no confundir no confundir no confundir pero